La compañía Pantelion Films dio a conocer el primer tráiler de la película No Manches Frida 2, protagonizada por los actores mexicanos Marta Higareda y Omar Chaparro, y que se espera llegue a las salas de cine en abril próximo. En el video aparecen Sequi y Lucy felices por su boda que está a punto de celebrarse, sin embargo cuando el novio rompe la promesa de no beber en su despedida de soltero, Lucy se enoja y cancela el compromiso. También aparecen otros personajes que impedirán que se lleve a cabo esta boda. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.